¿Qué es el Plan de Desarrollo? Nos encontramos reunidos en este espacio con el único objetivo de escuchar el primer informe de gobierno de nuestro compañero y amigo, el médico veterinario zootecnista Oscar Castillón. Dos, tres. Me dedicamos al grito de guerra, el acero a prestar el rigor. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Sí. Licenciado Jaime Ñáñez Polanco, representante personal del contador público Emilio González Marquez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Señoras y señores regidores, invitados especiales, amigas y amigos del municipio de Capo. Me decido que al municipio tendrá un desarrollo especial, porque no nos olvidemos que nosotros estamos a 44 kilómetros de un importante municipio que es Puerto Vallarta. Y con una reaplicación que si Dios quiere en el 2019 se va a venir de la brecha, capital de 200, Puerto Vallarta, el trito. Y la reaplicación del trito, el trito cambie porque va a cambiar y a todos los va bien, señores. En el segundo punto, les informo que en la administración anterior, primera administración que empezó para inventar las dos brechas que llegan a esta cabezada municipal. Me refiero a la brecha del trito Chacana y el trito Teogón. Cuando se escucha la gente, se cumplen las promesas de campaña y se dan respuesta a los reclamos de ustedes, se puede decir que en Cabo Corrientes se está avanzando y que se tendrá una abundante cosecha. Hoy, la realidad social nos enseña que la pluralidad de ideas no debe ser instrumento de división, porque ante todo, desde la diligencia es imperativo trabajar por la unidad de Cabo Corrientes. Amigos todos, diciembre es tiempo para reflexionar por la paz, armonía y tranquilidad en nuestros hogares. Es momento para soñar con nuevos proyectos, proyectos donde un municipio de Cabo Corrientes cada día nos vaya mejor. Por haber elegido su presidente municipal, es un honor contar con la presencia de familias, amigos, funcionarios y ciudadanos del municipio. A este primer informe de gobierno municipal, a todos ustedes, gracias por su presencia.